Este lugar... ¡Abramón! Es una ciudad de León ¡Aaah! ¡Qué hermosa! ¿Es una B? ¿Es un avión? ¡Ese pico tiene puestos pichones! ¡Cielo, haz que se mueva! ¡Oye, tú tienes cara de sapén, ¿lo sabías? ¿Qué esperas, Gordi? ¡No creo que me está entendiendo nada! ¡Oye, se movió lo que me hace! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Lo siento, lo siento! ¡Está muy cerca! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¡La inundación! ¡Esas represas se aguantarán para siempre, señor! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Es que se puede correr de la verdad! ¡No, no! ¡Oigan, oigan! ¿Qué sucede aquí? ¡Al fin, un policía! ¡Este loco está hostigándome! ¡Hola, Harold! ¡Hola, Colin! ¿Cómo estás? ¡Oh, no me puedo quejar! ¡Escucha! ¡Manteme al lado oeste! ¡Está loco John! ¿Qué? ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¡Es una broma! Ahora, permítame escoltarlo a casa, señor. ¡Ah, gracias! ¡Ah, vivo en Kensington! ¡Arriba! ¡En la superficie! ¡Arriba! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Los humanos no nos quieren mucho! ¡Pues a mí no me parece! ¡A mí me quieren mucho allá arriba! ¡Oh! ¡No me gusta tu actitud! ¡Te voy a vigilar muy de cerca, galán! ¡Ah! ¿Con qué quieres llegar arriba, camarada? ¿Sí? Hay una persona aquí, que tal vez pueda ayudarte. ¡Tal vez! ¿En serio? Una persona misteriosa. ¡Navega en el Jacky Toyer! Si es que lo encuentras. ¡Ah, yo sé dónde está!